Un escándalo sacuda actualmente la Universidad del Pacífico. Se habla de dádivas que son cobradas por algunos miembros del Consejo Académico. Henry Dávila. Así es Luis Antonio, pues la situación se registró hace dos semanas cuando salieron a la luz hoy pública varias grabaciones en medio de la reunión del Consejo Directivo de la Universidad donde al parecer se estarían allí sacando en cara que las dávidas que se cumplen entre sí. Esto ha generado una serie de cuestionamientos e inquietudes. Es tiempo ya de conocer otras versiones y por eso el noticiero de Buenaventura conoció la posición de los universitarios, del representante de ellos frente a esta situación. Igualmente el rector, por eso Candelo, envió una comunicación a los medios de Buenaventura donde dice que la universidad es transparente y que está abierto a hacer cualquier debate para poder mostrar su posición en torno a lo ocurrido. Exactamente, ¿cuál es la queja en ese caso de los estudiantes, Henry? ¿Cuál es la actitud que genera inconformidad por parte de la parte académica? La situación que más genera incomodidad es lo que está viviendo actualmente la Universidad del Pacífico. Pocas oportunidades de financiación para carrera, muy pocas carreras atractivas para que estén allí los universitarios. Hay una cifra de estudiantes desertados del alma mater preocupante en los últimos dos años. Ellos aseguran que es tiempo de depurar el Consejo Directivo, el Consejo Académico de la Universidad. De este modo se tendría que tener una nueva etapa de la Universidad del Pacífico más rentable y sobre todo más productiva en la educación superior. Para el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Universidad del Pacífico, la situación de un presunto pago de dávidas entre las directivas del alma mater es lamentable. Bueno, en este momento la comunidad universitaria estudiantil de la Universidad del Pacífico tiene una postura de rechazo a este tipo de comportamientos y se encuentra indignada por la forma como se vienen presentando estas situaciones al interior de la universidad. Situaciones que nos dejan muy mal en cuestiones de imagen a nivel nacional, porque pues esto ya se ha hecho público a nivel nacional y que deja mucho que desear de las personas que forman parte de nuestra Universidad del Pacífico, de las directivas. Asegura que ya se están tomando los mecanismos legales para que el tema trascienda y se conozca la verdad sobre qué es lo que está pasando. Hubo una propuesta que se radicó en el Consejo Superior para iniciar un proceso disciplinario e investigar las presuntas, porque aquí estamos hablando de presunción de un delito, presuntas actuaciones irregulares, las cuales ya iniciaron su curso en el Consejo Superior y que en el momento en el que el Consejo Superior delegó una comisión se presentaron dos denuncias más por otros dos temas que también evidencian una presunta irregularidad en su ejecución. Precisamente este miércoles y jueves se realizará una asamblea de estudiantes. Exacto, el día 30 y 31 de este mes de octubre tenemos programadas unas asambleas el día 30 en la sede de Intenalco, arquitectura, y el día 31 en la sede del campus universitario, donde por fin vamos a lograr unificar criterios porque han habido muchos pronunciamientos de los líderes universitarios, de los diferentes colectivos, de estudiantes individuales, pero vamos a sentar una postura unificada. El entrevistado estima que en los últimos dos años más de 800 estudiantes han desertado del alma mater, al parecer por las políticas de austeridad y pocos programas de acompañamiento para la financiación de sus carreras. Oído Buenaventura, este viernes primero de noviembre es la gran inauguración del Templo de la Moda, la mejor ropa, lo último de la moda, precios increíbles, será una fiesta de inauguración con descuentos, concursos y muchos regalos. Gran inauguración viernes primero de noviembre, el Templo de la Moda, calle segunda 377, calle Bavaria y calle tercera número 358. ¡Gracias! ¡Gracias!